Hola, bienvenidos al video explicativo del software XOA que se incluye en los ordenadores que preparamos en LabDuo. En este video solo explicamos esta herramienta que es muy poderosa porque permite acceder a Wikis Offline. Podéis de todas formas ver más acerca del resto de programas educativos y de contenido que traen nuestros ordenadores en otros videos que se ofrecen en el canal. Este video es una traducción de los videos originales explicativos en alemán e inglés que así mismo podéis encontrar también en nuestro canal. Para esta sesión nos vamos a loguear con el usuario de LabDuo que es el administrador que tiene permiso para modificar los contenidos. De todas formas los estudiantes como student podrían acceder a todo el contenido que vamos a instalar. Como veis la aplicación XOA cuando nos logueamos está en el escritorio y ya viene instalado en todos los ordenadores que vienen preparados por los voluntarios de LabDuo. Por defecto viene prácticamente vacío. Como veis hay cuatro Wikis pero bueno que vienen prácticamente vacíos. Dependiendo del espacio disponible en el disco duro, el tiempo que hayan tenido los voluntarios para prepararlo o incluso si ya sabían a qué país iba dirigido puede que traigan alguna wiki ya preinstalada. Porque hay más de 200 wikis que se pueden instalar y que están disponibles online. A continuación os voy a mostrar cómo instalar más contenido. Voy a activar la red porque para importar vamos a tener que tener acceso a internet. La forma de instalar el contenido es yendo en tools a import online. Aquí tenéis el listado de 829 en este momento, 829 wikipedias que directamente podéis verlos, las podéis filtrar por tipo, por tamaño, incluso por idioma. En nuestro caso pues bueno aquí vemos wiki quotes, wikibooks, etc. Si le damos a download ya directamente empezaría a bajarse. Con lo cual haciendo esto, estando online, lo dejas preparado y luego ya se tendría acceso. Esta forma de instalación presenta un pequeño problema y es que estas wikipedias son reducidas, son de lo que se llama el tipo 1. Que son wikipedias sin contenido multimedia, sin fotografías o vídeos. Para instalar contenidos más grandes habría que bajarse ya las wikipedias comprimidas online e importarlas con la herramienta de volcado offline. Aquí seleccionaríais el tipo de wikipedia, el idioma y siguiendo las instrucciones que aparecen aquí descritas se pueden importar. Internamente Xowa guarda las wikipedias de una forma separada debajo del directorio wiki dentro de la aplicación. En nuestros sistemas, la aplicación está instalada en la carpeta public del usuario labdo que es abierta para todos los usuarios. Y si vemos aquí debajo de wiki podemos ver las cuatro carpetas que pertenecerían a las cuatro enciclopedias de muestra que hemos visto. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, aunque no es la forma en la que Xowa en principio contempla la forma de importar contenidos, sí que es cierto que si simplemente copiamos de otro sistema que ya ha descargado una wikipedia la carpeta, aquí debajo de wiki directamente ya aparecería importada en nuestra Xowa. La utilidad que esta tiene es que, bueno, en Labdo ya hemos recopilado una serie de wikipedias agrupadas además por lenguajes, por idiomas, que nosotros importamos ya a la hora de preparar los ordenadores. Están accesibles en nuestro FTP. Si veis, FTP labdo.org download, aquí debajo de wiki archive, debajo de Xowa wikis y la versión de Xowa en la que estamos trabajando. Esto es importante porque simplemente son importables dentro de la misma versión, así que las wikipedias que están aquí listadas solo funcionan en la versión 4, que bueno, es la que incluimos nosotros en las últimas ediciones de los ordenadores preparados por Labdo. Aquí están agrupadas por distintos idiomas, por ejemplo, aquí tenéis la wikipedia en español. Entonces, podríais descargarla. Y bueno, como no tenemos todo el día, yo tengo una conexión bastante lenta de internet, pues ya me la había descargado con anterioridad. Y la tengo aquí debajo de Labdo Documents. El archivo sería un targz que cuando descomprimís ya veis aquí las ocho wikipedias que nosotros teníamos agrupados debajo de ese archivo. Entonces la forma, como he dicho, en la que funciona esto es que lo que habíamos descargado lo copiamos debajo de wikis. Ensoa wiki, lo voy a desconectar para que veáis que no hay trampa ni cartón. Muy importante, como podéis ver en los manuales dentro de nuestra página o en otros vídeos de contenido, es después de instalar o de copiar cosas, tenéis que correr el script de setWritesFolder. Esto lo que hace es darle los permisos de acceso al resto de usuarios. Una vez que ha acabado, ya debería de ser, bueno, para el usuario Labdo siempre lo fue, pero también para el resto de usuarios deberían ser accesibles las nuevas wikipedias que acabamos de importar. Lo que nosotros recomendamos entonces es, pues bueno, si vas a preparar una serie de ordenadores, pues te bajas el archivo y se lo vas copiando uno a uno y así no tienes que irse de los bajando. Aquí, como podéis ver, pues tenemos la wikipedia en español, gracias a la cual, pues ya ahora, pues gente de todo el mundo puede encontrar información acerca de una ciudad tan bonita como, por ejemplo, León, en España. Si no lo habéis visitado, recomiendo porque tiene una letral preciosa. A mí me encanta personalmente esta herramienta, tampoco os quiero dar mucho la barrera, pero bueno, la cantidad de información que deja accesible ya a los usuarios de los ordenadores es enorme. Y bueno, esto sería básicamente cómo funciona la herramienta XOVA. Muchas gracias por vuestro tiempo y, bueno, si queréis más información acerca del Labdo, pues en la página o en el canal de YouTube tenéis lo que hemos publicado de momento y si no, pues nos escribís, nos llamáis o lo que queráis. Muchas gracias.